¡Suscríbete al canal! No me gusta nada esto Por favor, por favor, te lo pido, no me asusto ¡Tu puta madre! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Vale, vale, vale ¡Ahí está! ¡17 gigas! Ni el puto Warzone, chaval A partir de este momento Y como Poppy Playtime Además de ser un juego de miedo También es un juego de puzles e ingenio Quiero que mi chat esté en modo emotes Y lo que tarde en descubrir cada puzle Cada paso, cada avance En la historia Dependa única Y exclusivamente De mí Capítulo 2 Fly in a web Vuela en una web Con Poppy ahora libre La situación empieza a cambiar Rápidamente Mientras tú buscas Una forma de escapar de la fábrica ¡Ah! Vamos a ello Chicos Y chicas Vamos a ver qué ha pasado Voy a poner el A ver si empiezo ya asustándome Con el puto juego de mierda Este es el protagonista El juguete protagonista Del capítulo 2 Vale Me he asustado un poco de lo fuerte que me lo pongo Te lo juro Ya sabéis que Playtime es como una empresa De juguetes Lo que pasa es que se les fue la cabeza Hicieron experimentos E hicieron cosas tan feas Como el bicho azul Que Que bueno Que nos jode en el primer capítulo Que se llama Hagiwagi Y se llama Mami Bueno Se llama Mami chicos Este juguete Sonido a tope ¿Eh? Que puto miedo Que asco Y que cojones Se ven unos ojos Tío Estoy viendo unos ojos Y una nariz Cada vez se va haciendo más visible Y esa es Poppy Wake up Despierta Pelos de punta Para empezar Buenos días Buenas tardes Poppy Playtime Capítulo 2 Ya sabéis que al final del capítulo 1 Liberamos Aquí estamos Igual No me lo creo Bueno Estamos exactamente igual No se me aplican Los ajustes ¿Me estás vacilando? Juego De Maldito No me saques un juego Después de 6 meses Permabugeado Como tire para atrás Y no se hayan cambiado Los ajustes Me voy a cagar En mi puta vida ¿Me puedes dejar cambiar Los ajustes? ¿O has tardado 6 meses En sacar el capítulo 2 Y no me dejas poner el juego En pantalla completa? Sonido a tope Y nos vamos Vamos a ver que nos encontramos En esta fábrica Y si conseguimos escapar de ella Porque nuestro objetivo Es escapar En el capítulo 1 Hasta que nos pegaban un susto Pasó bastante tiempo Y ahora si os fijáis Por donde hemos venido Está bastante bloqueado Pero aquí hay una puerta Ya empezamos con las tonterías Tengo el sonido muy fuerte Para escuchar cualquier cosa Y las lucecitas Ya me están tocando Los cojones Aquí está Haggy Waggy Mira que feliz se ve Si no fuera porque Luego tiene unos dientes Que me comería todo el Y este dinosaurio Espero no verlo nunca Porque su versión malvada Puede ser muy oscuro Hay una puerta roja Al final Y aquí tenemos dos puertas Bye 9 Y Starway Ambas cerradas Recordad que tenemos Dos manos Que las activamos con Clic derecho Y clic izquierdo En el capítulo 1 Como os digo No nos asustaron demasiado Hasta que estábamos Casi en el final Así que voy a confiar Que así Aquí sea de la misma forma Está todo en la mierda Aquí por lo que veo Y aquí vemos restos De un muñeco Y lo más curioso Es que los muñecos Dejan sangre Elliot Ludwig ¿Quién es Elliot Ludwig? Es el personaje que llevamos Es el dueño de la fábrica Voy mirando hacia atrás Porque me da miedo Vamos a probar A abrir la puerta La puerta Cerrada como mi ano Perdonad si giro demasiado La cámara Es por el tema De la sensibilidad Poppy será mala Será buena Esa es mi gran pregunta Tío Me voy a asustar Mucho chicos Tío Me dan escalofríos Constantemente Por Todo el cuerpo Tío Soy muy miedoso De verdad os lo digo Vamos a probar A hacer un poquito De parkour Por aquí abajo No hay absolutamente nada Ahí está Me balanceo chicos Increíble pero cierto Ah vale Ya me acuerdo Cuando lo tenías pulsado Te acercabas Que buena Ahí está Bien Bien Primer puzzle Aunque parezca una tontería Resuelto No me puedo agachar No sé por qué Y este es el dinosaurio Que estaba en la entrada Este juego nos intenta decir cosas En cada centímetro que avanzamos Bueno pues nada Haggywaggy Diciéndome El muñequito Es que me encanta porque Todas las fotos Mierda Me cago en todos mis muertos Acabo de romper el juego Levántate por favor Me salía pulsa ahí tío En el cuerpo Y lo he tirado Es que siempre tengo que hacer Algo raro Pues nada chavales Nos vamos a quedar Sin pulsar el botoncito ¿Vale? Porque en realidad La forma de Escapar de aquí Es quitando los barriles Menos mal Menos mal Porque digo Ya he bugueado el juego Y llevo dos minutos De gameplay Tronco Avancemos Una llave gigante Esa llave puede ser La llave de la puerta Perfecto Ok Bien Me gusta el juego Cosas claras Ahí lo tienes Y lo que está claro Es que esta llave Es para la puerta Vamos a ver Si algo ha cambiado aquí Porque este juego Es muy de cambiarte cositas Cada puta puerta tío No me gusta nada Esta sala Tengo los pelos de punta Tío De verdad ¿Cómo se va a apreciar Con esta luz De burdel? Entramos al despacho O a la sala De Elliot Ludwig El inventor De los macarrones ¿Vale? ¿Puedo cerrar la puerta? No sé si es la mejor idea La verdad No sé En plan Quedarte atrapado En una sala En una fábrica En la que hay muñecos con vida Puede ser bastante turbio No sé si el dueño El jefe O no sé quién es este hombre Elliot Tenía un hijo O no sé si es Él mismo Que tiene un montón De dibujos por la pared Del dinosaurio este Que dice que es su mejor amigo Que puto susto Chaval La sombra esa Eres gilipollas La última vez Que estuve En un lugar Tan pequeñito Tan Claustrofóbico En los conductos De ventilación Me estaba persiguiendo Un muñeco Que nunca Quiero Ver más Jamás Quiero volver A verlo Voy a intentar Hacer no demasiado ruido Y llegamos A esta sala Hostia puta Tío Niña de mierda Coño que susto Tío Tengo el sonido Tan fuerte Que no sé Ni donde estoy Poppy es buena Nos quiere ayudar Hola Poppy A que te engancho de la cabeza Y te tiro para abajo Los muertos Poppy Los muertos Vale vamos a ver Que tenemos que hacer aquí Activamos esto Activamos esto Y hacemos así A la primera Completado Fácil y sencillo Para toda la familia Si, si Que cojones Y se va A ver Parece buena Parece buena Parece buena Coño que está allá arriba Me da mucha rabia Que esté en inglés Y no pueda ni subtitularlo Pero básicamente Lo que ha dicho es Gracias por liberarme Estaba ya atrapada Y que Y que suba ahí Poppy Voy a por ti Pero Te pediría que no me asustaras Si eres buena Sé buena conmigo Pero no me asustes Por favor Vale Yo no podía llegar Al conducto de ventilación Pequeño Entonces supongo Que la manera De ir a donde ella está Es por aquí Me está vacilando Todo el rato A ver Pero parece buena gente Dice Te veo Sígueme ¿Qué? ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? Debe ser por el otro lado Quizás saliendo a la izquierda Ah Ok Pum Pum Bueno parece que Poppy no es mala No sé No sé No sé No sé No sé A mí me da mal rollo Y me toca los cojones Pero bueno Hasta luego Bueno Está bien que me pongas Música épica para saltar Muchísimas gracias Vámonos ¿Qué pensabais? Que la primera Iba a salir bien A la p*** Mierda Mierda Hostia que fumando chaval Espérate que he perdido hasta el audio No me lo puedo creer Se ha buggeado el juego Y no tengo audio Bueno 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 No tengo audio chavales He muerto y he perdido una oreja Esto es espectacular Bienvenidos a Poppy Boogie Playtime In my Little Anno Abre y cómetelo Por favor Que no se vaya el sonido Vale pero Vale pero que no se vaya el sonido Vamos Y ahora dame sonido Por favor Es que estás de puta coña Tío Joder tío No se abre No se abre A ver Me da miedo Poppy Lo que pasa es que parece mi amiga Vas a aparecer ahí ¿Verdad? En el conducto de ventilación ¿Verdad? No Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno bueno Esto ya es una cosa De putos locos No me gusta ese agujero No me gusta nada ¿Aquí qué hay? A lo mejor tengo que escapar Por ahí Esto me da miedo Esto me da miedo Va a pasar algo Mega ultra Super turbio No 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 Dice escucha Voy a confiar No sé Cómo ya se ha dicho Se le ha llevado El otro muñeco El rosa Sabía que era buena Poppy Poppy por favor ¿Me tiro por aquí? No ¿Cómo te vas a tirar por ahí Grefg? Joder Que sea lo que Dios Buenamente quiera Había que hacer esto No me lo creo ¿Dónde estoy? ¿Dónde pollas estoy? ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿Vale? ¿Voy por un túnel? Espectacular Claro que sí Vamos detrás De las muñecas A ver qué pasa Me he tirado por el túnel De Elliot Por el túnel De Elliot Ludwig Que es como el jefe Pero también está Lightbeer Eddy Estela Graver Perfecto No entiendo nada Chicos Creo que nos depara Un nuevo puzzle Tenemos que activar El power La electricidad Para hacerlo bonito ¿Vale? Para hacerlo posible Vale ¿Qué? ¿Qué? Bueno Vamos a ver Que aquí Van a poner a prueba Nuestro Nuestro ingenio Vale Tenemos que utilizar Esta tubería Para darle Concretamente A este Lo vas a pasar Por aquí Por la izquierda Y ahora Te lo vas a llevar Por aquí No le va a dar Creo que es así Buenísima Y ahora Desde aquí Atrás Vas a hacer Así Muy bien Muy bien Wow Como me flipan Esos puzzles Y ahora Con la electricidad Hemos conseguido Seguir Con el miedo Más miedo ¿Cómo llamamos ¿Cómo llamamos A la de rosa Tío? ¿Mami? La voy a llevar Mami Lo que pasa Es que espero Que no esté Tan jodida Como Ya no sé Ni cómo se dice Que era el muñeco Coño Se me está Estalagueando Chaval La última vez Que me acerqué A una puerta Tuve un grave problema Vamos a ver Hoy que nos acontece Atrás hay alguien Wow Se me laguea el juego Vámonos ¡Tu puta madre! A ver A ver Me ha robado Una mano ¡Me ha robado Una mano! Sgt. Mommy Mommy heard That Miss Poppy Was going To just Give me The train Code To escape Now How is That Fun Instead Why don't We make A game Out of it The game Station Is still Working It will be Just like Old times And if you win All three games I'll give you The train Code Mommy Loves That idea Poppy Oh You're going To have So much Fun Head to Musical Memory And Mommy You will get Things started Obey The rules Or I'll tear you Eh, 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 no te acerques Coño de su madre Dios mío Me están hablando Del train station o algo así Y no os voy a mentir No entendí una puta mierda ¿Creéis que volverá a aparecer? Tío, es que mirad Todos los que hay Si este Parece buena gente Y tenía esa cara de... Claro, pero es que está también el rosa que es igual Esta es Poppy Y también está Mami Que es la que lo ha capturado Y luego están todos los demás Esto puede ser una pista bastante importante del resto de capítulos La palanca más grande que mi cabeza Y nos vamos Pues nada, chicos Vamos a jugar Wow Wow Estación de juego Aquí hay palancas Vamos a darle al botón A ver si explota el mundo Ha dicho chuchu Es por el tema del tren Para que te montes Bueno, chicos Vamos a darle a una palanquita Concretamente La que está Pipo Pipo Para ver qué pasa Hola, chicos Bienvenido a la estación Soy Stella Y tenemos tres juegos super divertidos Para jugar Vale Estos pequeños testes Nos mostran Just how crazy strong And smart you are Vale Nos han dicho que hay tres juegos Y que van a Y que van a poner a prueba Nuestro ingenio Que baje las escaleras Y el primero es Musical memory Ah, perfecto Qué entrada más No sé Divertida, ¿no? Al juego Madre mía Me voy al cementerio directo Qué ganitas Más sangre ¿Por qué hay sangre Si son muñecos? Mi gran pregunta Vamos a abrir esta puerta Efectivamente no se abre Y nos vamos por aquí El fondo está muy oscuro ¡Me da mucho miedo, coño! Hola 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 ¿Me tiro? Me tiro Por ahí no voy a ir No voy a ir No voy a ir Si hay otra salida Esto está más luminoso Me gusta Increíble De repente somos El minero Joder Pues sí que está raro El juego ¿Qué pasa? Que tengo que activarlo De nuevo el juego ¿Qué cojones pasa, tío? Creo que le tengo que dar A este palanca Para activar la electricidad El La concha De tu hermana Y tenemos puzzle ¿Qué pita? ¡Calla! ¡Qué bien! ¡Un McFlurry! Lo que yo quería Estos son bolitas De plástico Ojo Tengo que darle Creo que es el proceso De fabricación De los juguetes Chicos Y el problema Y el problema está En que esos tubos No están conectados No te preocupes Te los conecto yo En un pliqui pliqui ¿Puedo girarlo? Lo tenemos Podemos pulsar el botón Pintar la mano Y por fin Tendremos la mano verde Y además En tiempo record Joder Que bueno que soy En este juego Coño Vamos ¿Pero por qué Pintas tantas? ¿Solo puedo llevar Una más? Último paso Electrificante Perfecto Pilla la mano Bien Y ahora puedo Darle aquí Me llevo la energía Y en tu pollita Nos metemos chicos Porque en todos los sitios Donde salen No puedes pasar Hay que entrar Eso ya lo sabéis Todos vosotros ¿No? Venga vamos a ello Que guay Que guay Que ganitas De seguir Por el mundo Vámonos A todo esto Teníamos que hacer Un juego de música What the fuck Está pasando Que cojones Bueno va Cago en la puta madre Va a aparecer Va a aparecer Va a aparecer Por ahí Es un vídeo Es un vídeo No me grabes Que no me grabes ¿Esto qué es? Ah Que este es el juego De la memoria De la música Vale vale Esa parte del cerebro Yo la tengo Un poquito desactivada Yo la tengo Un poquito disabled Rojo Azul Rojo Vale 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 ¿Qué? ¿Qué? Que me mata Se va a hacer más difícil Conforme sea más largo Me cago en tu puta madre Vamos a ver Vamos a ver Si es difícil o no Si fallo Me viene el muñeco ese Y me mata Que bien Que ganitas Bienvenidos Voy a llevar aquí A mis hijos A jugar ¿No? ¿No es increíble? Mami no ha visto El lugar Que ha estado Haciendo en años Mami no puede Solo imaginar Cómo emocionado Bonzo Debe ser Ha sido Un largo Hace Que ha sido La semana santa Chicos Dios mío Venga Empieza ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Rojo? Rojo 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 Ah que se va acercando Esto es increíble Míralo ¿A ti qué te pasa Tontito? Rojo 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 Verde Rojo Rojo Verde Verde Rojo Rojo Verde Verde Rojo Rojo Verde Verde Rojo 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 Verde Verde Rojo Ya me estoy Podiendo nervioso Calla Calla Ah Ronda 2 Bueno Rojo 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 Amarillo Viva España Rojo Amarillo Rojo Rojo Amarillo Rojo Arriba España Rojo Amarillo Rojo Verde Rojo Amarillo Rojo Verde Voy a morir Rojo Amarillo Rojo Verde Rojo Amarillo Rojo Verde Verde Ronda 3 Ya Rojo Amarillo Rojo Verde Puta madre Rojo Amarillo Rojo, verde, violeta Rojo, amarillo, rojo, verde, verde, violeta Rojo, amarillo, rojo, verde Ahora hay dos verdes Y violeta, cállate ¡Vamos! ¡Pedazo de... ¡Ronda 3! ¿Qué? Rojo, rojo Rojo, amarillo, rojo, amarillo ¡Madre mía! Rojo, amarillo, amarillo Rojo, amarillo, amarillo Sí, memoriza, ritmo Rojo, amarillo, amarillo, white Rojo, amarillo, amarillo ¿Dónde está el white? Hay más colores, tío Rojo, amarillo, amarillo, white, orange Rojo ¿Qué? Amarillo, amarillo Blanco, naranja ¡Su puta madre! Rojo, amarillo Rojo, amarillo, amarillo 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 ¿Lo he hecho? Lo he... ¡Ronda 4! ¿Qué? Azul ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Esto, pero si tengo 18 colores Y el amarillo y el naranja no se diferencian Vete pa' tu puta casa, niño Azul ¿Qué? Amarillo Azul y una jota ¡Vete pa' tu puta madre! ¿Pu? ¿Pu? Corazón Azul J Corazón Pi ¿Qué? Azul J Corazón Pi Pi Azul J J Corazón Pi Pi Tu puta madre Azul J Corazón Pi Pi Smile Por favor, para ¿Qué? 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 Mi Pi Mother Tú C Y Te calles Masacre Masacre Quiero morir Prefiero morir Prefiero morirme Prefiero matarme Dios ¡Masacre, masacre! Esto es una puta broma, ¿no? Es un vacil, entiendo Esto es una broma Esto es una broma, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué diver, qué diver, qué diver, qué diver! Muy bueno, muy bueno Estamos de coña, ¿no? ¿Qué? Ahora no tengo sonido, tío Es increíble, tío Está muy, muy raro hecho el juego, tío Tengo que reiniciar porque no tengo sonido Y como tenga que volver a hacerlo todo otra vez Literalmente me voy a descapullar Me voy a echar el pellejo para atrás Y vais a ver mi pene en carne viva ¡Peligro, ahí está! Había que darle a la de peligro Joder, vaya juego, chaval Puta madre ¿Vale? Dice que lo he hecho bien Y que me va a dar esto ¡Ay, qué mano más larga! No sabes lo que estoy pensando Gracias ¿Qué me has dado? No lo sé ¿Hola? Sí, hola ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Un tren? No sé Dice que tiene otras formas De jugar conmigo, chicos Madre mía Vaya fumada de juego Lo he pasado mal ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Me he quedado aquí atrapado Joder Se me cae la escalera encima Y no sale una mierda aquí debajo Dios, chaval Lo estoy pasando mal, ¿eh? Si lo que... Si lo que quiere el juego Es que lo pase mal De verdad Me acabo de quedar aquí pillado No, 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 no Esto ya sí que no No, 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 no No, 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 no No puede ser No, no, no Que no, que no, que no, que no Que me niego, que me niego Me voy a tumbar un momentito en el sofá ¿Vale, chicos? Y ahora, pues no sé Voy a quitar esta compuerta, tío Desde aquí Desde el lado Para que... Para no buguearme Porque, de verdad Eh... Otro nivel Otro maldito nivel ¡Oh! Es una fábrica de juguetes Rompete las piernas ¡Oh! ¡Oh! Sí Lo que me está pareciendo increíble Son los escenarios Mucho más amplios Y ambiciosos Eso es verdad Joder con el dino este Que mal rollo me da, tío Continuamos con la aventura Aquí hay tantos artículos Que me da fobia tirar un gancho Te lo juro Vamos allá ¿Cuál es el siguiente juego ¿Cuál es el siguiente juego que tienes preparado para mí, mami? ¡Hostia! Mirad Hay un putísimo gancho Claro Con este gancho Hay que enganchar al dinosaurio Porque además Si os fijáis en el recorrido Que esto sigue Va por aquí Se mete por la izquierda Va por aquí Y llega hasta aquí O sea que la clave está en darle electricidad a ese gancho Ahora mi pregunta es ¿Cómo le damos electricidad a ese gancho? Ahí tienes electricidad Por el otro lado tenía la marca ¡Claro que sí, cabrón! Mi duda es ¿Cómo lo movemos? Ah, vale Ya lo entiendo Puedo moverlo Puedo moverlo, gente Fácil, sencillo Para toda la familia Vamos, corre, 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 corre Que todavía me da tiempo Corre, 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 corre Sí, 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 sí Mierda Joder Que tengo que darme la vuelta por todos los pasillos Lo tenemos, chicos y chicas Bien Ven aquí, ganchito Y quítame al dino Let's go Bien, chicos Bien, bien Lo tenemos Catapum Adiós Ahora tengo que volver a moverlo, eh Ven aquí A la verga Ahí te quedas Y ahora dame un poquito así Cuidado que he puesto ahí una pelota Pero bueno ¡Adiós! Ja, 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 ja ¡Vamos! Bien Vamos completándolo y haciéndolo bonito Y parece que tenemos un nuevo puzzle aquí Nada que no podamos vencer Con el ingenio de un suricato Subimos Damos la vuelta ¿Pero dónde tengo que ir? ¿Ahí? ¿Qué? Vale Y si una vez que estamos aquí arriba Lo soltamos Bien, Grefg, bien Bien, bien Bien, cabrón Bien, bien, bien Muy bien, cabrón Muy bien, cabrón Venga, va, 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 va Va, 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 va Estamos, estamos en Poppy Playtime Lo importante es darse cuenta de las cosas Y hacerlo solo Corre ¡Coño! ¿Qué pasa ahora con el gas? Tonto ¿Me tienes aquí tan focus? ¿Tan concentrado en todo? Bueno, a ver ¿Qué me da miedo? Sangre Raro Silla Rarete Quita la silla, Grefg Claro, quita la silla Quita la silla Ten cuidado, no te bugues con ella ¡Qué bien, qué bien! Esto ya... Bueno, 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 bueno Bueno, pon lo peor y me cago encima, chaval Tengo la sensación de que he pasado por aquí unas 34 veces Volvemos al... Volvemos a la estación de los juegos Vale, chicos Primer juego superado O digamos primera parte Estamos listos Para la segunda palanca Lo has hecho fantástico Eres muy listo Está muy orgullosa, mami Y que el siguen Voy a ir a tope porque ya no tengo ningún tipo de miedo Ah Grabback Storage ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué hace esto? Aquí es como que puedes cambiar las manos ¿O por qué me dejas abrir esto? Creo que no Creo que tengo que continuar con estas manos Pero ahora lo descubriremos Vale No sé de qué va a ir este juego No tengo ni idea El primero me lo podía imaginar Solo sé que hay arena Y estoy cagado Va a aparecer por allí arriba en la ventana Soy un experimento social Me cago en la puta Que me cago Bueno, vamos a ver el juego ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Play time! ¡Let's go, let's go, let's go! ¿Vamos a verlo? Vale Mi habilidad de reacción Me dan la mano roja y la azul Hay 18 agujeros Y van apareciendo Es precisión ¡Bum! Ah, si uno aparece Le das con la roja Vale ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Solo eso! Te reviento, chaval Yo vengo de los shooters Pabila Vale ¿Me das, por favor, la mano roja? Es que no la tengo Tengo la verde Tengo un problemilla ahí Sí, que si se acercan Estoy jodido Pásalo bien Me dice Pero Que no tengo la Que es que no tengo la mano roja Es que es un problema Que yo tengo ahora Joder Vale Vale Por el sonido Te puedes guiar No se ve una mierda Chaval Hostia Me van a dar Me cago en la puta Me estoy rayando Me estoy rayando No se ve nada No se ve nada Pues nada Le doy con la mano verde Si total Yo tampoco Tengo ninguna manía ¿Sabes? Oye ¿Es el mismo O es que son muchos? Vosotros lo veis Chicos Porque a mi me cuesta Hola No me gustaría ver este muñeco Otra vez apareciendo En mi puta cara Hola Hola Se me va a colar uno Tío Y no lo voy a ver Hostia Tío Son silenciosos Mierda 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 No me puedo guiar Solo con el sonido Chavales Porque me la lían Me cago en toda mi vergota Me estoy rayando Este juego Va de agobiarte Te pone más sonido De los que hay No me jodas Cállate No quiero No quiero No quiero Este es verde Pues le doy con la verde Azul Coño Coño Tira para atrás Tira para allá Coño Esto está hecho Para que al final Me atrapen Para que pase Muchísimo miedo ¿Verdad? Calla Calla Tira para adentro Pajarito ¿Qué te pasa a ti? Tira para adentro Tira para adentro Ah puedo combinar Las dos manos Para hacerlo más rápido Bumba 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 La concha De mi hermana Tira para atrás Bien Qué bueno soy Coño Te lo digo ¿Qué te pasa? Mami está muy orgullosa de ti ¿Qué? Que tienes otra cosa para mí Tú me quieres ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah Perfecto Gracias Muchas gracias Adiós guapad Vale Queda un juego Chavales Queda un juego Queda un juego Pelos de punta Dice Mami quiere que te quedes Aquí para siempre Nunca es demasiado tarde Para cambiar tu idea Vámonos de aquí Que no te quiero Volver a ver la cara Nadie se cree Que me vayas A dejar escapar Bien chicos Los dos juegos A la primera Qué pasada ¿Y esto? ¿Qué cojones? ¿Cómo subo yo aquí? ¿Ahora? ¿Saltando? Está flipando ¿No? Puedo engancharme Ahí arriba Voy a intentarlo Bien Buena Grecox Esta mano es la p*** Pulsa Adiós Vámonos A ver A ver Que no me gusta Yo creo que cuando Mami vea Que soy muy bueno Jugando a los juegos Y que estoy a punto De irme a la verga Como que a lo mejor Me da una sorpresita ¿Verdad chicos? ¿No lo creéis vosotros? Yo un poco Sí la verdad Vámonos No me gusta esta sala Tío Me trae muy malos feelings Te lo prometo ¿Hola? No 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 Gracias por ver el video.